El sector de los seguros afronta diariamente procesos de negocio manuales y repetitivos, derivados del gran volumen de clientes y de las dependencias de servicios con otras empresas. El uso de RPA o robot de software supone una solución eficaz para automatizar algunas de estas tareas. Las aplicaciones son múltiples. Un RPA soluciona ineficiencias en todo tipo de operaciones, como por ejemplo la gestión de vehículos de asegurados que requieren ir al taller, pues a veces se generan retrasos y costes extra. Una compañía que envía al taller unos 1.000 vehículos al mes y acumula demoras de dos días en la entrega de un 10% de los coches reparados, estaría sufriendo unos gastos innecesarios de unos 120.000 euros al año en rentings de vehículos de sustitución. La solución digital aplicada por Ayesa a este tipo de problemas son los RPA, que pueden verificar en tiempo real el momento en el que el coche está preparado para su recogida. Así se activan las comunicaciones al cliente para que dispongan de su vehículo antes y se cancela a continuación el alquiler del vehículo de cortesía. Además del ahorro de costes, el resultado es una mejor experiencia de cliente, eficiencia operativa, mayor trazabilidad, asignaciones de valor al equipo y reducción de errores humanos.